Caliente, caliente, caliente No puede ser Un palo caído Dios mío, mirad, mi señor No hay agua No hay agua en los gritos Esa aquí se va a llamar Esa acá No, 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 mira No hay agua No apaguen las luces Qué vergüenza ¿Por qué apagan la luz que hay que esconder? A ver Así, amigos, iniciamos la jornada de hoy Y ameritaba. ¿Ameritaba por qué? Porque la situación se ha vuelto demasiado, demasiado, podríamos decir, preocupante para nuestro país, para países vecinos que también están sufriendo por esto, esto que significa las cenizas que ya están empezando a caer incluso sobre las ventanas. Así iniciamos sin mordaza y también iniciamos saludando a Wilson. Wilson Espinosa, ¿cómo estás, Wilson? Bienvenido. ¿Cómo está, Miroslava? Muy buenas noches, un fuerte abrazo a los amables televidentes. No es buenas en todo caso, disculpen, porque hoy en día la población cochabambina, los bolivianos estamos sufriendo las consecuencias de los incendios que realmente van a dejar secuelas muy duras en la salud, en el medio ambiente y en el desarrollo humano de la sociedad. Imagínate que un estudio de la UNSA ha delatado el día de hoy que de acuerdo a los estudios que han realizado en el aire, la mala calidad del aire, las cenizas se podrían quedar suspendidas y esto implicaría que podría afectar terriblemente. O sea, significaría que no habrían lluvias. Puede afectar al tema de las lluvias y obviamente mantenerse más tiempo del necesario en los aires de todo nuestro país. Esa es la preocupación. Y a esto hay que todavía sumar el asunto de que se estaba proponiendo que las leyes que son realmente esas normativas que son funestas para nuestro país, tenían que tratarlas para ser abrogadas dentro de la Asamblea Legislativa y los asambleístas decidieron no hacerlo. Entonces, había varias protestas. No sé si podemos ver las leyes porque son por lo menos unas seis leyes, las cuales obviamente están intentando de que sean analizadas, reevaluadas. Tenemos el decreto supremo 26.075 del 2001, la ley 337 del 2013, la ley 502 del 2014, la ley 741 del 2015, la ley 1171 del 2019 y el decreto supremo 3973 del 2019. Fíjate. Este es el que el decreto para muchos maldito, le dicen, donde se autoriza el desmonte para actividad agropecuaria en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Hoy son más de cuatro millones de hectáreas que se han perdido, se han quemado en el país. Hay un promedio, de acuerdo a los estudios de algunas universidades, donde existe un promedio entre el 2001 al 2020 de más de 3.7 millones, promedio, año, que se quema. Este decreto supremo 3973 del 2019, que modifica el artículo quinto del decreto supremo 26075, que es el primero que vemos a la izquierda superior de su pantalla, del 2001, donde autorizan el desmonte para actividad agropecuaria. ¿A qué se debe la mayoría de los incendios? Hay, evidentemente, algunos incendios que son producto por causas naturales y hay otras que son las antropogénicas. Estas son las que entran o las que desencadenan los incendios entre las causas. Tenemos, por ejemplo, la quema para la regeneración de pastizales y o expansión de la frontera agrícola. En este último, yo me quiero quedar, Miroslava, la expansión de la frontera agrícola, es decir, esas plantaciones extensas de soya que tenemos en el oriente boliviano. De alguna manera, algunos ganaderos justifican el tema de la quema y algunos productores justifican el tema de la quema porque quieren expandir su producción agrícola. Pero este es el costo que debemos pagar. Me pregunto yo, todos los bolivianos, esa gente que hoy en día sufre de asma, de dificultad en la respiración, esto va a generar duras secuelas en el ser humano. Los animales hoy en día están sufriendo. Hay un ecocidio en el oriente boliviano y las autoridades, bien gracias, nadie dice nada. Lo primero que deberíamos de hacer es anular este decreto supremo que permite el tema del desmonte, que permite el tema del chaqueo y que permite la quema indiscriminada. Esta no es la forma de expandir los campos agrícolas. Hay otras formas. No es el tema de matar el medio ambiente, matar la naturaleza, ¿no es cierto?, para que algunos privilegiados que ostenten de grandes hectáreas de terreno puedan ser mañana más ricos. Esto no puede ser posible. Y no puede ser posible que cada año, cada año a estas alturas tengamos la misma situación. Cada año hablamos de millones de hectáreas que están siendo devastadas y obviamente no existen medidas de prevención. Hablábamos hace tres meses atrás con una voluntaria de Ríos de Pie que nos estaba asegurando que estaban tratando de ver la situación, sin embargo, llegado el momento, no se daba. ¿Por qué? Porque el gobierno no estaba dando respuesta. Ahora, el día de hoy, hay muchísimos activistas que han empezado las marchas, las movilizaciones en diferentes ciudades, tanto aquí en Cochabamba como en Santa Cruz y en La Paz. Escuchemos lo que dice Leonardo Giacomán de la Legión Animal, que ellos también están pidiendo la abrogación de estas normativas. Muchos grupos de activistas y la sociedad civil organizada están pidiendo lo mismo. Queremos la abrogación de ese paquete incendiario que tanto mal le ha hecho 11 años desde el primer decreto del paquete este vigente. Lo que estamos pidiendo es que la gente se sume y que no tengamos descanso hasta que esa ley, hasta que ese paquete de leyes incendiarios sea abrogado. Y precisamente para este tema hemos invitado a Yanis Baca. Ella es una de las, podríamos decir, cofundadoras, a Yanis Baca Taza, de Ríos de Pie. Recordarán que Yanis, hace años atrás, en 2019, cuando estábamos con una situación casi similar, fue una de las jóvenes que se apersonó, que ingresó a una asamblea de Naciones Unidas para hacer la denuncia respectiva de lo que significaba una gran pérdida y una devastación que se estaba registrando en nuestro país. Ahora ella se encuentra en Estados Unidos y se conecta con nosotros desde Nueva York. Yanis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bienvenida a Sin Mordaza. Y bueno, dinos, ¿cómo ve, cómo visualiza esta situación Ríos de Pie? Muchísimas gracias, Miroslava, de verdad, por la cobertura. Para nosotros es súper importante que voces de voluntarios y de sociedad civil se escuchen sobre estos temas. Y como muy bien indica, la verdad es que nosotros sabemos que de acuerdo a la política pública, cada que hay un desastre nacional, una crisis ambiental del tamaño que son los incendios, en teoría el gobierno del país tendría que hacer los cambios necesarios para que eso nunca más se repita. Entonces, para nosotros como Ríos de Pie, y es por esto que criticamos de forma tan clara y fuerte, no solo la falta de capacidad para responder a los incendios de forma inmediata y efectiva, sino que no han habido cambios estructurales para evitar que esto ocurra. Hasta el día de hoy no hay un plan de prevención de incendios comprensivo que incluya simulacros para los tres niveles de gobierno. No hay planes preparados sobre vías de evacuación o centros de evacuación para las comunidades afectadas. Claramente no hay la respuesta necesaria, pero tampoco se han abrogado las leyes, el paquete incendiario de leyes, que pertenece tanto no solo la intencionalidad del gobierno al hacer esto, sino la falta de voluntad política para realmente traer cambios. Y eso muestra de que una vez, año tras año, una vez más es la sociedad civil y los bomberos voluntarios los que tienen que cargar con gran parte de la logística y el trabajo para que esto ocurra, porque el humo que estamos viendo en todas las ciudades de Bolivia hoy es la clara indicación de la incapacidad del gobierno. Si hubieran verdaderamente formas efectivas del gobierno para responder esto y si lo hicieran, no estaríamos viendo humo en nuestras casas. Y eso hay que sumar el tema de las normativas, Yanis. O sea, tenemos entendido que el domingo se ha declarado desastre, no, no es desastre nacional, es emergencia nacional y obviamente esto da paso a otro tipo de actividades que supuestamente tendría que haber sido asumidas semanas atrás. Sí, efectivamente en Bolivia son muchas comunidades indígenas las que son desplazadas. Incluso yo recalco en 2019 mucho de lo que se quemó era territorio de pueblos indígenas no contactados, que no sabemos qué pasó con ellos, si se fueron al Paraguay o hacia dónde se fueron. Y a nivel internacional, mira Miroslava, yo trabajo mucho en temas de derechos humanos a nivel internacional y se habla bastante de Brasil, pero casi nunca se habla de Bolivia. Las pocas veces que se ha tocado el tema de los incendios en Bolivia han sido cuando he sido invitada yo a hablar o cuando algún boliviano en la diáspora ha podido hablarlo, pero siendo completamente honesta, yo como boliviana siento mucha frustración porque no siento que haya atención de la comunidad internacional hacia la crisis medioambiental que estamos viviendo. Aún así, querida Miroslava, aunque no haya atención de la comunidad internacional, está en nosotros como sociedad civil exigirle al gobierno que cumpla con lo que dice la Constitución y no solo, nuevamente, la no violencia son dos cosas, es la protesta para la reforma, pero también el trabajo de servicio para las personas afectadas. Entonces, está en nosotros tanto exigir los cambios y también hacer el trabajo para ayudar de forma inmediata a quienes son afectados por la falta de cambios para que esta crisis no se repite. Claro, y aparte de eso, como te estaba comentando, hablábamos de una declaratoria de emergencia nacional. ¿Cuál es la importancia y la diferencia con lo que implica y ahora están solicitando que es desastre nacional? Claro, mira, Miroslava, es importantísimo hacer esta diferencia porque el gobierno ha decretado emergencia nacional, no ha decretado desastre nacional. Suena similar, pero no es lo mismo, porque la emergencia nacional, de acuerdo a la 602, que es la ley que regula toda la gestión de trabajo respecto a sistemas de atención a emergencias o desastres naturales, cuando decimos emergencia nacional, que es lo que dice el gobierno, implica que el gobierno central del país tiene que destinar sus fondos y sus prioridades a atender la emergencia, pero esto no cambia nada, temas de aduana, de importaciones, de donaciones, ni de ayuda internacional. Lo que los activistas estamos pidiendo hace mucho tiempo es que se declare desastre nacional, que es distinta emergencia, es un nivel más alto, porque al declararse desastre nacional, aduana tiene que flexibilizar sus procesos y tiene también que fritar los aranceles para que las donaciones que se consiguen de nivel internacional entren más rápido. Y esto, en cierta forma, se habla muy claramente de que el gobierno no tiene la capacidad ni administrativa ni de coordinación para atender los incendios de forma efectiva. La sociedad civil ya hemos demostrado que tenemos una capacidad muy grande, pero hay ciertos recursos o insumos que no están en Bolivia, que hay que importarlos. Y créeme, Miroslava, que los bolivianos en el exterior trabajando en conjunto con grupos como Ríos de Pie, tenemos muchas conexiones y podríamos lograr muchas donaciones, pero mientras no se permiten que esas donaciones entren al país, queda en nada, que eso fue algo que ya pasó en 2019 y volvió a pasar en otros años. Entonces, lo que se necesita ahorita como bolivianos, que son las tres cosas que yo, como boliviano o boliviana, puedo hacer hoy, es ayudar con donaciones en los centros de acopio, ayudar participando en las protestas, exigiendo mayor respuesta a los gobiernos, y presionar para que se declare desastre nacional. Porque mientras sigamos dependiendo del gobierno central y sus ganas, que no las tiene, de atender estos incendios, no vamos a poder avanzar a la velocidad que se les posiza. Yo entiendo, Yanis, en ese sentido de que declarar desastre nacional tiene implicancias políticas muy fuertes a nivel internacional, incluso para el gobierno, y es por eso que ellos son un poco renuentes para poder hacerlo. ¿Por qué? Porque eso implicaría que incluso podrían perder inversiones. ¿Qué se puede hacer entonces en torno a esto? ¿Recurrir otra vez a la comunidad internacional? Es que el gobierno no tiene la capacidad, y esto se evidencia en que ya vamos en cuatro millones de hectáreas, para atender los incendios. Entonces, quienes sí queremos atenderlos, deberíamos poder tener la capacidad y los recursos para hacerlo. Recalco, esto es lo que para mí es fascinante y uno quiere verlo al lado positivo en el caso boliviano. Los activistas no le estamos pidiendo plata al gobierno, no le estamos pidiendo al gobierno que haga algo. Nos estamos pidiendo que nos dejen trabajar, y para que podamos trabajar necesitamos poder tener las donaciones y el apoyo internacional que podríamos gestionar si pudieran entrar al país. Ahí está el detalle. Entonces, es como que ni siquiera se les están pidiendo que hagan algo, se les están pidiendo que se quiten del camino para que uno pueda hacer lo que tiene que hacer para salvar a los bosques y las personas afectadas. Yo entiendo que hay mayores implicaciones políticas en una declaración de desastre nacional. Yo desearía nunca tener que tener a nuestro país en una situación de desastre nacional. Pero es que ya estamos, ya hay humo en todas las ciudades, ya hay cuatro millones de hectáreas perdidas y apenas estamos en septiembre, faltan tres meses más de la época de incendios. Esto va a ser un daño sumamente alto y si el gobierno y si el gobierno no quiere tener que llegar al punto de declarar desastre nacional, debería haber creado un plan de prevención y de respuesta a los incendios que sea efectivo. No lo hizo. Entonces, lo que corresponde ahora es que asuma las consecuencias de sus actos o de la falta de sus actos y declare desastre nacional, que es lo que corresponde. Porque recalco, al final del día, lo que estamos perdiendo no son territorios pequeños, pero tampoco son cosas que se pueden reemplazar de forma muy fácil. Y lo que a mí, como voluntario de Río Fepien, me da miedo todos los años, miro, lávate, confieso, es que vuelvan a morir bomberos por falta de equipo de protección personal. Los bomberos que fallecieron en el 2019 no murieron porque quedaron atrapados en las llamas. Fue porque no había suficiente equipo de protección personal, entonces inhalaron tanto dióxido de carbono, en algunos casos, que tuvieron un paro cariaco y murieron. Qué triste es que nuestros bomberos mueran porque no tienen máscara. ¿Y por qué no las tenemos? Porque no nos dejan importarla. Entonces, si queremos evitar más muertes y queremos evitar más destrucción, el gobierno tiene que hacer lo que... Si alguien hizo que lo voten como presidente, tiene que cumplir con la responsabilidad que ese cargo trae. Si no le parece conveniente políticamente, entonces no se meten en política. Peor en un país que claramente siempre tiene este tipo de crisis ambientales. Entonces, ahorita no nos podemos correr de las responsabilidades. Los bomberos están haciendo el trabajo que tienen que hacer, los activistas están muy amanecidos haciendo el trabajo que nos gusta hacer como voluntario, el gobierno tendría que hacer su parte. Si no hubieran querido llegar al punto de desastre nacional, tendrían que haber hecho planes de prevención y no los hicieron. Un detalle también, Yanis, no estoy notando que existan cifras exactamente a las pérdidas en lo que refiere a flora y faula. ¿Cuántos animales se están perdiendo en estos incendios, en estos incendios forestales que realmente vemos en algunos videos, pero no se están contabilizando exactamente? Mira, se sabe tan poco y, por ejemplo, los datos del 2023 que pone un número de hectáreas menor al que se están quemando este año, estimaban alrededor de 6 millones de animales muertos. En 2019 igual se hablaba de un número de alrededor de 6 millones de animales o más. A este momento, una de las frustraciones que tenemos es que no hay transparencia en los datos de las hectáreas quemadas a nivel semanal o mensual. Lo que reportan la gobernación a veces no tiene sentido con lo que reporta el Ministerio del Medio Ambiente, a veces simplemente repiten la misma cifra varios días desde que los pocos de incendio aumentan. Entonces no hay una claridad oportuna sobre cuál es la verdadera cantidad. Lo que sí sabemos es que sí, no sabemos exactamente cuántos millones de animales, pero estamos en los millones de animales fallecidos y me acuerdo que en 2019 cuando se hablaba de esto se decía solo mamíferos, sin contar insectos y otros organismos más pequeños. Y obviamente ya se ha visto tucanes, parabas, distintos tipos de armadillos, tortugas, etcétera, afectados por los incendios. Se hace el mejor trabajo que se puede tanto de personas que son voluntarias o personas que están trabajando con la gobernación en Santa Cruz, en los equipos de rescate animal, pero el daño que estamos haciendo a estos ecosistemas recalgo es tan grande porque cuando se desequilibra a un grupo o un organismo entre el ecosistema se lastima a los demás también y nosotros ya estamos realmente haciendo un daño muy, muy grande a la zona de nuestro país. Por eso es tan importante pese a lo doloroso que es esta experiencia que los bolivianos en sociedad civil y por eso las personas de la ciudadanía el ciudadano de a pie asuma su rol apoyando porque si no es con nosotros no va a venir la solución. Tenemos que ponernos la camiseta y ser nosotros quienes trabajemos en conjunto para evitar que esto siga avanzando. Muchísimas gracias Yanis por tu tiempo y bueno lamentablemente esperamos o espero al menos que no perdamos también esa residencia porque si no no se recibe mucha ayuda mucho apoyo y no hay mucho podríamos decir de lo que buscan estas comunidades afectadas los animales que estamos perdiendo la fauna y flora que estamos perdiendo y que obviamente pasa un año y otra vez estamos en los mismos aspavientos confiados en esta resiliencia que tenemos como bolivianos no se la pierdan. Gracias. Pero de verdad yo veo el sacrificio de los bomberos veo la solidaridad de la gente boliviana empezamos a trabajar en esto en 2019 después de eso tuvimos COVID aún así la gente apoyó y ayudó pese a que teníamos una crisis de salud y de economía en ese momento este año es un año muy duro para la economía pero la gente igual está en la salud entonces el pueblo boliviano siempre no nos da cuenta pero somos tan solidarios somos tan buenos para apoyarnos con quermeses con donaciones con lo que se necesita entonces tenemos la fuerza para salir adelante de esto la cosa es organizarnos pero de verdad muy agradecida invito a todos quienes lo están viendo a que entren a las páginas de ríos de pie estamos haciendo un trabajo muy duro para salir adelante y yo de verdad tengo fe que vamos a hacer en algún momento que vamos a aprender de todo esto que mi generación lo está viendo y lo está viendo y lo está aprendiendo y algún día vamos a ser un país que sí cuida sus bosques así que ya no tenga incendios estoy segurísima que vamos a llegar gracias Yanis bueno has escuchado se está pidiendo que se declare desastre nacional y bueno van sumando las cifras podríamos decir de pérdidas claro no es fácil tampoco declarar desastre nacional porque esto generaría en el país y a nivel internacional cierta incertidumbre o sea un país en un una declaración de desastre nacional de hecho se constituye un país inseguro así es entonces también tiene sus consecuencias lo cierto es que a estas horas de la noche según el director de gestión y desarrollo forestal del ministerio de medio ambiente el señor Filemón Hinojosa escuche bien existen en estos momentos setenta y ocho incendios acaban de informarnos que hace horas nada más en Colombia se está produciendo produciendo un incendio de magnitud con esto llegaríamos a setenta y nueve incendios activos en 27 municipios y en más de tres departamentos en Tiquipaya fue esta tarde es como si la gente no tuviera conciencia se está viendo que el cielo está totalmente podríamos decir lleno de cenizas y continúan con el tema de las quemas o sea yo creo que también parte de de las personas un poco de lo que es conciencia conciencia en un sentido de que en este momento actual el día de hoy no tenemos esa posibilidad de agarrar y decir bueno haré mi chaqueo y quemaré la esquina de mi hectárea o sea no es así ¿por qué? porque estamos respirando como dicen algunas personas incluso animales muertos a ver por favor reflexionemos la pachamama no se va a enojar la madre tienda no se va a molestar si dejamos de coar por ejemplo es una medida dejemos de utilizar juegos pirotécnicos basta de esos juegos artificiales seamos más conscientes evitemos el tema de las quemas acá en la ciudad ayudemos con un granito de arena basta del tema de hacer las paliadas por ejemplo es una forma de dejar de contaminar veamos otras formas más creativas o sea reitero hoy en día la tierra nuestra pachamama nuestra madre tierra está sangrando son más de 90 días que tenemos incendio activo en el país en diferentes zonas en diferentes departamentos es momento de pensar en el futuro de nuestros hijos hoy he visto con mucha preocupación Miroslava he estado caminando en la calle los niños son los que más sufren hay gente que tiene asma que tiene problemas respiratorios y esto hace de que se complique más aquellas personas hipertensas son las que sufren hoy en día no sé si usted ha notado antes de ir esto a mí me está ocurriendo personalmente en la noche logro dormir con un dolor de garganta y es dificultoso a veces al día siguiente uno amanece o empiezas a lagrimear hay que utilizar algunos colirios algunas gotas en los ojos para evitar aquello por favor seamos más conscientes son tres departamentos no sé si producción me puede ayudar una fotografía ahí veíamos a don Evo Morales el 2019 no es cierto con esta foto que generó unas duras críticas en ese entonces don Evo Morales era presidente del estado plurinacional cuando hoy en día en la constitución política del estado aprobado el 2009 obliga al estado a proteger a la Pachamama a la madre tierra y claro en ese entonces se quemaron algo más de cuatro millones cinco millones de hectáreas hoy vamos por las cuatro millones por los cuatro millones de hectáreas la condición del gobierno y del país no cambió en absoluto siguen los mismos mecanismos siguen la permisibilidad jurídica para que gente del oriente boliviano se dedique a este famoso chaqueo para expandir sus terrenos agrícolas ayudemos con este tema tienen la responsabilidad hoy en día los diputados los senadores el gobierno nacional para poder abrogarlas de manera definitiva estas leyes que son atentatores al medio ambiente bueno amigos y bueno es triste triste el panorama y más aún cuando este estudio asegura que puede permanecer más tiempo del que habíamos previsto nos vamos a un corte y retornamos con la información clases virtuales a partir de mañana miércoles horario continuo también miércoles jueves y viernes ha dictaminado la dirección departamental de educación en Cochabamba clases virtuales esto para proteger la salud de los niños y en tres departamentos hay horario continuo han vuelto al horario continuo para poder preservar un poco en el sentido de que estaba ya afectando a muchos ciudadanos de Beni Pando y Santa Cruz nos vamos a un corte y retornamos con la información que se ha dado hoy en la tarde en la ciudad de La Paz con una movilización que habían anunciado ayer la central obrera boliviana vamos con la publicidad y retornamos con más de la ciudad de La Paz y en la ciudad de La Paz Gracias.